El youtuber se sinceró durante el estreno de su nuevo trabajo, el Cejas y Mila Ximénez fueron una de las amistades más inesperadas que nacieron frente a las cámaras de Gran Hermano VIP en 2019, el reality de Telecinco que también fue el puntapié inicial del vínculo de la sevillana con Antonio David Flores. Desde ese momento, el Cejas se alejó de la exposición, pero ahora regresa por la puerta grande coprotagonizando con Santiago Segura el film A Todo Tren. Destino Asturia. Frente a la consulta de los medios, Diego, su verdadero nombre, no dudó en hablar sobre Mila Ximénez, quien falleció el pasado 23 de junio tras una dura lucha contra el cáncer de pulmón. Visiblemente afectado por la muerte de la colaboradora, el Cejas reveló que no pudo acudir al tanatorio por vivir en Alicante. Me fastidió mucho no poder ir, se sinceró. Era una bellísima persona y siempre me voy a acordar de ella, agregó el joven, quien mantuvo una alianza con Mila durante GHVIP y forjó una amistad que se mantuvo hasta los últimos días. Por motivos de trabajo y por la pandemia, nos hemos visto menos. Empezó con el cáncer y estaba con todo el mundo encima, nunca la he querido agobiar, pero hemos hablado por mensajes, confesó el Cejas. Finalmente, Diego quiso dejar de lado la imagen de malvada que la ex colaboradora de Telecinco se empeñaba en construir para el público. A través de una tierna expresión, el Cejas confirmó quién fue en realidad Mila Ximénez. Era un... ¡Gracias!